El canal Cosmovisión busca la nueva señorita Antioquia 2014-2015 Bueno, me llamo Estefanía Valencia, Valencia, tengo 19 años y estoy cursando el quinto semestre de comunicación social en la Fundación Universitaria Luis Amigo, soy actriz, bailarina y modelo Para mí ser señorita Antioquia es un sueño que desde chiquita siempre he querido tener siempre me han encantado las artes escénicas y creo que puedo representar a las mujeres antioqueñas en el departamento Bueno, yo considero ser señorita antioca como lo dije antes puedo representar a todas las niñas de este maravilloso departamento que son bellas, luchadoras Yo me quiero, o sea que me considero una mujer bella tanto por dentro como por fuera puedo hacer lo que me propongan, entonces yo creo que por ahí esa mujer es ser señorita Antioquia El canal Cosmovisión te invita a seguir apoyando a tus favoritas Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video